Este lunes por la mañana se hizo la presentación del Ultra Trail Bike Oaxaca 2015. Esta será la séptima edición de la madre de todas las carreras, como su nombre lo dice. El promotor deportivo Jorge Alberto Abdala Marín, quien es el organizador, junto con la licenciada Julieta García Leiva, directora de la SECUDE, y el competidor Edwin López hicieron la presentación del evento en las instalaciones de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, donde frente a los medios de comunicación platicaron sobre el recorrido y lo que se busca para esta edición de dicha carrera. 340 kilómetros de recorrido es de lo que constará el Ultra Trail Bike Oaxaca 2015. Serán 250 kilómetros en bicicleta y 90 kilómetros corriendo. La salida se dará el próximo 24 de julio en el Gimnasio Flores Magón. Todos los competidores saldrán en punto de las 6 de la tarde con destino a Puerto Escondido. La ruta cubrirá poblados como lo son San Andrés Sabache, Sola de Vega, Puchatengo, Mesitas, Juquila, Río Grande, Chacagua, Campechero y Puerto Escondido. Se espera la presencia de 150 atletas de distintas partes del país, como lo son Distrito Federal, Estado de México, Puebla y, claro, de varias regiones del Estado de Oaxaca. Todos ellos pasarán a revisión y pesaje una hora antes del arranque de la competición. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.